Padeceres El Evangelio aseguró La verdad os hará libres Y si nos hiciera bellos La belleza de la verdad No nos haría libres Pero vino Heidegger y aclaró La belleza es un modo de ser de la verdad Entonces poquito de verdad la belleza O la belleza no nos hará libres Emily Dickinson fue más familiar Y dijo que hermanas son ¿Belean como hermanas entonces? ¿Amores distintos como hermanas tienen? El Ruseñor de Kicks simplificó el asunto Profundo, transparente lo dejó Cantaba que belleza es verdad Verdad belleza Pero ¿quiénes escuchan ahora al Ruseñor de Kicks? Lenin Profetizó después La ética es la estética del porvenir Pero por lo que se está viendo Eso está por verse Pero una cosa sí está clara Esto no es un buen Pero es un sufrimiento Una bandada de pájaros Atraviesa el horizonte Dejando misteriosas figuras en el aire Indescifrables siglos Que se llevan a tarde Mientras allá arriba Cerca del cielo El sol reverbera todavía En su plumaje Acá abajo las olas le ponen Metáforas de miedo A la noche Y el último Si no se olviden más Quiero decir a este Dele Este Bueno Que agradezco Creo que agradecemos Sí, claro Lo hemos dicho La invitación Que recién escuchaba Cuando hablaban del libro Dijeron a los chicos Que estaban que los cinco Los mejores poetas de Chile Yo creo que Están lejos El mejor poeta de Chile Que estaban Y que en el siglo XX Nosotros En América Tuvimos una suerte Simultáneamente Tuvimos Al poeta De la mina Del socavó Que fue César Vallejo Al poeta de las estrellas Que fue un guion Y sin duda Gran profesorista De nuestra ley Porque fue Hemos sido testigos De tres enormidades Y Los felicito Porque En este rescate En este Reconocer a los mayores Me parece que están Escritos de todo Lo que llegan Y este día Si me perdonan Vía tomarme Treinta segundos Para contarlo Pero cuando fui A Atenar Y como hablando Siempre Por el barrio joven Aficiado por un chaldón Paseaba entre Los están Y me di cuenta Que había En términos generales Por no decir En un Ciento uno por ciento Una pobreza franciscana Porque me da la sensación Que hoy A la juventud Lo que está faltando Es Intagar en la historia En los referentes Reflejarse en ellos Y a partir de eso Hacer pie Cuando después Hice a 20 metros Y vi que había Un tal Antonio Bermi Que había hecho Eso mismo Que habían hecho Los chicos Sesenta años antes Y mucho mejor encima Me di cuenta Que el problema Es que los chicos Lo conocían Que la mirada En este momento Es tan inocente Que ese inocente Lo lleva a creer Que están inventando El mundo Y no que son La prolongación De un mundo Que ya se ha inventado Hace muchísimos años Y estas cosas Como la que ustedes Hacen De reconocer A Huidobro O a Leluda O a Borja O a quien fuere Me parece que es La mejor manera De hacer pie Su en algo Para poder seguir Identificando Por eso Quería decir Señor Y felicitarlo Por esto Cuando hablo De los mayores No hablo De nosotros Y me pregunto ¿Qué va a hacer De mí Con esta lluvia? Con tanta agua Corriendo Calle abajo Y esos despojos Que van a la derida Yo y el mundo Es una boca De tormentas Hay que llegar Me digo A la otra orilla Mientras trato De recordar Cómo era Que rezaba Aquel hombre Que no salía De sus casas Sin taraguas Aplausos Aplausos